Miren, con mucho gusto contarles lo que estamos haciendo dentro de esta elección. Una de las metas de este año es poder capacitar y entrenar a los emprendedores y emprendedoras, empresarios y empresarias de la comuna, en temas de innovación y desarrollo, porque en general la región no tiene buenas cifras en temas de innovación de nuevos proyectos. Hay muy buenas ideas, pero de la idea del proyecto hay un mundo de distancia. Para concretar eso. Concretar. Vienen este año muchos concursos de innovación de Corfo para pequeños emprendedores, microempresarios, que es una buena oportunidad, y poder llevar ese negocio puntual que tiene pocas ventas, ojalá con un grado de innovación. ¿En qué sirve la innovación en los negocios? Que hace que las empresas sean más competitivas y se distingan del resto. Vamos a parar aquí. Usted me dice, emprendedores el que está recién partiendo. Emprendedores partiendo, ojalá jóvenes. Ojalá jóvenes. Jóvenes que tengan talento y quieran hacer algo distinto. Que se ha avanzado la vida. Que quieran aprender algo distinto a través de la innovación. Muy bien. El segundo grupo de invitados también va a ser emprendedores en general. En general. Que tengan algún proyecto ya como predefinido y que quieran crecer. Perfecto. Y tercer grupo de invitados es microempresas formales. Eso ya son formalizados. Formalizados. Perfecto. Que tengan algún proyecto en ejecución, como turismo, servicio, o algún producto. Perfecto. Y que quieran diferenciarse de la competencia a través de un modelo de negocio más innovador. Cuando hablamos de ese concepto de innovación, se trata entonces de que yo tomo mi negocio, mi idea o mi proyecto y le meto algo que sea diferenciador del resto. Exacto. Ya. Decía un experto en innovación mundial que los proyectos de innovación hay que imaginarse en el mundo que todavía no existe. Ok. Hay que adelantarse. Que es algo. Exactamente. Esta charla, este curso va mucho a la creatividad y el desarrollo de cosas diferentes. O sea, aquí vale que yo me pegue una bolada y se me vuelva loca y me imagina de cosas extraordinarias. Totalmente. Totalmente. Vamos a contar algunos ejemplos de mi desarrollo profesional. Me tocó ser experto en temas de innovación con algunos proyectos de Corfo. Entonces yo voy a contar, aparte de las materias que voy a pasar, cuatro proyectos que yo partí, preparé, desarrollé con empresas públicas como privadas, individuales y asociativas que fueron ganadoras de Corfo. Son unas tremendas experiencias que usted tiene. Sí, porque lo mejor para la empresa creo yo es que ellos conozcan algunas experiencias pasadas y uno les enseña, les da algunos tips cómo crear sus proyectos. Correcto. Y el curso termina con un formato tipo Corfo para que ellos vayan llenando su proyecto y el día de mañana lo puedan presentar y subir a las plataformas de Corfo que hoy día son todas en línea. Ahora, ¿esa posibilidad usted le va a tener asesoría? ¿Si alguien realmente va a concretar algo en la municipalidad a través de su dirección va a poder apoyar? Exactamente. Ya. Vienen dos concursos de Corfo ahora en abril, que uno se llama Semilla Expande, que es para proyectos ya que están en el mercado para que queden crecer. Perfecto. Y otro se llama Semilla Inicia. Y que está con la idea nomás. Entonces, calzas para los dos o tres nubos que vamos a asesorar o vamos a capacitar. Yo diría, a mí me gusta más la palabra vamos a entrenar. Muy bien. Porque la palabra capacitación es muy teórica, muy antigua. Sí, muy antigua. La palabra entrenamiento es una formación continua. Correcto. Y ellos van a entrar a la cancha, a las clases, a aprender algo diferente, algo distinto y algo práctico. Entonces llamamos a todos los que tengan interés, que se atrevan, ¿no es cierto? Los que se atrevan, no es complicado, hay que tener los tips, cómo hacerlo, esto hay que hacer, hay que usar un poco igual la astucia. Correcto. Hay que ser creativo desde la cocina, desde cómo uno innova los mercados, desde cómo uno exporta, todo está a la mano. Voy a contar de un proyecto muy lindo que me tocó a mí diseñar para un grupo de empresarios de la región y que hoy día, exportadores sí, pero uno de ellos es exportadores, pero por volumen. Y hoy día ese proyecto ya está a punto de abrir una tienda volumbre de Miami en Estados Unidos. Y el proyecto partió así, el proyecto partió casi en Serena en una cafetería que lo que hacía. Conversando. O sea, todo se puede hacer. Todo, todo, todo. Entonces la idea es que los pequeños emprendedores de la cocina de los vivos, los pequeños empresarios se suban a esta iniciativa de innovación y puedan ser más creativos en su negocio y podamos avanzar en eso. Yo creo, director, que cuando usted puede posteriormente mostrar un solo ejemplo, lo demás se van a instrucciones más. Porque de repente a la gente como que le tiene miedo, le tiene temor. No, oye, a mí no me va a ir bien, que por qué lo voy a hacer, que esta cuestión vale tantos millones, y la cuestión es lanzarse. Es lanzarse. Es lanzarse, como les digo, es un tema de ganas de hacerlo, ser más creativo, ser innovador, aprender nuevas técnicas. Todo esto es con técnicas, todo tiene un proceso y la verdad es que esperamos que sea un curso genial y poder repetirlo el día de mañana en Pichivangui, en Kilimari, en Caimane, para otro grupo de emprendedores e innovadores, que hay muchos en la Comuna de Los Vilos, y que la Comuna de Los Vilos se diferencie del resto. Y ya partimos diciendo que la diferencia hace que uno sea más competitivo, que le falta mucho a este país, subir en el ranking de competitividad. Eso significa que uno mira la competencia del lado y se diferencia de mi propia competencia. Si yo vendo calcetín, el calcetín del lado, el mío debe ser distinto. Las cabañas A se diferencian de las cabañas B, porque a lo mejor prestan un servicio distinto. No sé. Exacto. No sé. Claro, el desayuno es diferente, el color de la casa, no sé, hay algo. A lo mejor las cabañas que se llaman, por decir el nombre, A, tienen dentro de su negocio un sistema que recicla la basura y la transforma en un producto nuevo. Y eso hace que el cliente pague más por eso. No sé. O sea, hay que buscar algún mecanismo distinto. Exacto. Pero aquí valen las ideas, las cosas que uno sueña. Así es. Exactamente. Ahora, ¿cómo se inscriben? ¿Usted está buscando a las personas o las personas se pueden acercar acá? Se pueden acercar acá. Hoy día vamos a subir las redes sociales también con la colega encargada de fomento. Ya. Un afiche del curso, del nombre del curso. Ya. Teléfono, digamos, dónde inscribirse, que va a ser acá. Ya. Y por las redes sociales. Perfecto. Así que va a estar hoy día disponible el afiche. Espero que me lo mande a mí para poder incluirlo en el programa ahora. Exacto. Y ya estamos pidiendo la sala FOI para que sea ahí. Es un lugar bueno, central. Y pues ya hay interesados. Ya hablamos como con cinco empresas. Perfecto. Están interesadas porque vienen concursos de Corfo en abril. Y el momento va a ser luego. Esos concursos son una vez al año nomás. Dos veces al año nomás. Dos veces al año. Entonces hay que aprovechar. Claro. De hoy día, si no me va bien, en la segunda parte meten ya aquí. ¿Cuál es la ventaja de estos cursos? Que en el fondo, como son hoy día los concursos de Corfo, son concursables, formulables en línea. Sí. A lo mejor yo me siento un poco intimidado con la plataforma. Perfecto. Pero el que ya postules, te da una experiencia distinta. Exacto. Ya para la segunda vez va a ser diferente. Exacto. Entonces, por eso es que estos cursos son buenos antes que... Claro. Y lo bueno es que ellos partan llenando el proyecto primero en papel. Claro. Para ir modificándolo. Y después esos archivos los suban al concurso. Claro. Entonces nos da la opción de que ensayen con la plataforma Corfo cómo se dan tus proyectos. Aquí en los concursos habitualmente, directora, hay tres puntos claves. La primera cuestión es juntar toda la documentación que a uno le pide. Sí. Esa cuestión que no, que se me olvidó, que hay que tener mucho ojo con eso. La segunda cuestión es fundamentar bien mi idea. Así es. Porque yo tengo una idea, pero tengo que bajarla a concretarla. Exacto. ¿No es cierto? Y la tercera es manejar el presupuesto, los dineros. Sí. Que no se me vaya a escapar una luca por aquí, ¿por qué? Y le falta la cuarta que es muy importante. ¿Cuál sería? Que también es innovadora. Ya. Un tips. Escribir lo que el servicio X quiere escuchar. Ya. ¿Lo entiendes? Sí. Porque a veces yo, por ser muy apasionado con lo que uno sabe en su negocio, en su negocio, ponen un proyecto más de lo que está. Más de lo que pinta. Y a lo mejor se va en un lado que no corresponde. Claro. Porque se pasiona tanto, porque quiere contar todo en pocos segundos. Sí. Exacto. Y no te olvides que también hoy en el concurso te piden un video de un minuto de tu proyecto. Además, claro. Entonces lo que están diciendo es que sea sintético y solamente escribas lo preciso que te están pidiendo. No te vayas por las ramas. Hay que saber resumir. Que va a ser otro tips que lo va a dar en el curso. Muy bien. No escribas más de lo que te piden. Eso es lo que yo le preguntaba si lo va a asesorar. Porque eso de hacer el video es reinteresante. Pero hay que prepararlo muy bien como si usted puso un 15 segundos, 10 segundos. Exacto. Uno tiene que decir todo. Ahora uno dice, pero 15 segundos. Si uno ve un spot de televisión. Dura eso. Venden un producto en 15 segundos. Exactamente. Exacto. Entonces ahí tiene que haber un publicista que ojalá los ayude y los acompañe. Así es. A vender mi idea en 15 segundos. Eso es. Pucha, es reinteresante. Además es entretenido. Muy entretenido. Yo creo que es atractivo. Sí, claro. Sí. Así que dejamos a toda la comunidad invitada a tus cursos. Muy bien. Atento a las redes. Ingresar a temas de innovación no es complejo. No es. Todo tiene metodología. La idea es que la gente se vaya muy contenta con su proyecto de la casa. Sí. Lo importante entonces es que los DILO empiecen a innovar. Así es. Porque nosotros tenemos que diferenciarnos, por supuesto, de la quinta región. Balnearios de la quinta, por ejemplo. No se olvide que la comuna de Los Vilos ya innovó cuando se ganó el 8 de marzo de este año. Exacto. Ser de Petra de González hoy. Maravilloso. Eso ya es una gran innovación. Exactamente. Porque nos distingue del resto de las comunas. Nos distingue del resto de casi las 15. Porque tenemos una pura vecina vicuña que la tenía antes. Esa innovación ahora hay que verlo en los proyectos individuales. Perfecto. Cómo se diferencia del resto ese negocio. Entonces, lo interesante es cómo hizo usted tratar de que la gente de Michián y de Quilimarí participe. También. Sí, ¿cierto? Así es. Sí, para pensar en eso. Porque ahí usted tiene un gran tema ese DILOZOIT. Un gran tema. Sí. Es un desafío tremendo. Yo espero acompañarlo y seguirlo esos cuatro años. Esperamos. Es tan esencial. Está bien. Muy bien. No zumbi a cielo, le digo yo. Porque si no alguien dejaré ahí que esté hinchando. Pero la cuestión es que nos interesa que la gente avance, se desarrolle, evolucione y gane. Pues si los DILOZ es un lujo. Así es. Es un punto importante. Es una bella ciudad, claro. Claro que es. Pero eso hay que venderlo. Exacto. Es el balneario de Choapa y ahí estamos. Exacto. Bien. Además que, como decía, una gran gobernadora que tuvimos, doña Gisela Mateluna, Los DILOZOIT, es la capital cultural del Choapa. Siempre lo dijo. Sí. Doña Gisela, muchos cariños para usted. Ya. Muchas gracias, director. Que tengas una tarde. Nos vemos pronto y dejamos todo cuidado en este gran curso de innovación y desarrollo. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chau.